amigos miren lo que tenemos por acá el carrito de night rider o el carrito el auto fantástico de la serie clásica vamos a abrirlo amigos amigos cómo están espero que estén súper bien el día de hoy que se esté pasando súper 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 excelente yo me la estoy pasando muy bien gracias por preguntar porque bueno hoy tengo un carrito súper clásico no tengo otras versiones más grandes pero o sea en otra marca en la de carrito dejada que por cierto si no lo han visto no sé si ya lo subí pero si no lo he subido pero lo va a subir pronto a otro vuelto que iniciamos escala más grande de la versión de dejada y que si no pues aquí estamos con el carrito de hot words vamos a abrir hoy esto que está súper bien es el carrito de kit o night rider de la serie night rider o la serie de el auto fantástico se llamó en otros lugares también se llamó este el auto increíble en otros lugares también ya mejor que otro nombre lo conocieron esta serie esta es una serie de los que serán 80 90 por ahí así que yo vi esta serie todos los episodios para las películas o sea estuvieron increíbles muy buenas la serie me gustó la serie clásica y me gustó la nueva que sacaron el remake que por cierto la creo que sólo duró con una temporada porque porque la cancelaron porque no tenía suficiente rating a pesar de que me gustaba o sea casi era una combinación entre transformers y el carro de night rider real el kit pero me gustó a mí sí me gustó me hubiera gustado que sacaran más más episodios pero no lo hicieron de la de la serie la la nueva que sacaron hoy tenemos este vamos a revisar la tarjeta o sea está simple pero me llama la atención o sea creo que creo que está bien así creo que está bien entonces vamos con la parte de arriba en el área de arriba de la de la derecha está vacío en aquí tiene el logo verdad o sea de night rider lo tiene en inglés tiene las luces características de pues el auto fantástico verdad que se movía así de rojo que se movía así para un lado y para otro y tenía su sonido característico muy bonito aquí en la parte de abajo de la derecha tenemos el logo de mattel bien raider de la que su carrito real de una serie el nombre de en el medio tenemos el nombre se llama kit y tenemos aquí abajo en la abajo de la izquierda dice metal metal verdad su carrito de metal y arriba tenemos el logo de hot wheels con la palabra premium ya porque es un carrito premium en la parte de atrás todas las letras toda la información todo lo que ustedes quieren ver y leer ahí está muy bien y ahora vamos a abrirlo amigos la burbuja muy bien no se mueve no se mueve en nada el carrito o sea está bien apretadito está apretadito amigos vamos a abrirlo ya no va a estar apretadito que lo vamos a liberar para que pueda correr libre por todo el mundo haciendo el bien sin mirar a quién hace los ruedas como que fuera la pantalla de kit adentro del carro verdad vamos a sacarlo uy no qué bonito se siente tenerlo en la mano es que amigos qué bonito miren amigos wow pero está wow vamos a estar pesadito está bonito detalle de las ahorita vas a ver los detalles que por cierto bueno si no saben cómo se miraba en la en las escenas de la pues de la serie es ese que está ahí atrás verdad o sea así se miraba ahí se miraba corriendo y con su con su amo el michael knight ok su amo verdad su conductor su amigo su carnal no nos trae así que digamos que demasiados detalles porque pues es todo un carro es un tranzán de es un tranzán de color negro verdad bastante discreto verdad porque tenía que pasar un poco desapercibido cuando llegaba ahí a donde estaban los malos pero tenía que ir con mi estilo entonces está muy bonito la parte de lo que son los los rines pues bastante discretos también pero igual que la película o sea eso me gusta con la serie de la serie de televisión parte de enfrente vidrios transparentes igual que en una serie tiene su parte roja y donde tenía la luz eso está muy bien tiene este pues el otro lado está igual parte de atrás su placa en la parte de arriba vidrios de color transparente también o sea igual que en la película con los interiores de color café claro trae así como su cola aquí vea su colita de pato más o menos así discreta o sea es un carro que no tiene como que demasiado detalles en la parte de aquí tiene aquí como un poquito levantado igual que la película ahí lo pueden ver en la parte de atrás tiene un poquito levantada solamente de un lado y en la parte de abajo pues ya trae toda la información y lo que me gusta es de que es de color negro también verdad no como otros carritos que vienen de color plateado abajo este me gustó las llantas son de son de goma entonces las llantas se le pueden cambiar por las que tú quieras lo podrías personalizar para volverlo más más bonito pero ya más bonito no se puede ver más bonito no hombre es que este es un carro así como elegante es un carro elegante o sea en la parte de enfrente viene siendo casi como como la figura así como una punta como una flecha verdad o sea va súper rápido me gustó está bonito carrito muy hermoso y me gustaría no sé si no sé si existe ustedes que saben bastante de hot wheels dígame si existe el carrito del este del kit pero en un modo modo batalla me parece que se llamaba así donde ya sale transformado y pues ya puede correr un poco más rápido bueno no un poco bastante rápido entonces dígame si está en modo batalla o cuando se transforma y pues ya corre mucho más rápido entonces dígame porque sí sé que existe en modo batalla creo que está en los dejadas no sé si lo tengo no no lo tengo todavía no lo tengo pero voy a tener pero si tenemos y dígame si existe también el enemigo de kit que se llama car car pero con con cabra entonces dígame si existe el car en hot wheels así para conseguirlo porque ya tengo y lo van a ver próximamente es el carro este de kit pero en la marca jada en una escala mucho más grande que ésta y está aquí tengo aquí y tengo acá o sea tengo los dos esto lo van a van a ver pero bueno me gustó el carrito vamos a ver qué tal corre a ver para correr está suave está suave amigos o sea sí sí me gusta ok qué tal se siente no no vibra casi nada a la hora de correr así con la mano entonces está súper que se siente suave suave manejarlo así pero bueno está bonito amigos amigos si les gusta este vídeo gracias por dejar su like por dejar sus comentarios y todas las cosas bonitas que ustedes hacen para hacerse la súper bien ahí les dejo otro vídeo abriendo un carrito de hot wheels de sofá no aprende que recomparte nos vemos hasta la próxima